No sé si está fallando algo Tú y yo ya no es lo mismo Y quiero saber que no sucede Si es que como antes Tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza Dudas, frases que me dijiste a oscuras Ojos azul marino Que por las noches me vieron frío No te escondas, quiero verte bien La cara No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte Todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil pero es parte de este juego Quédate con mi cariño Tenlo y ponlo donde tú quieras Solo me arde en mi cabeza Tus pensamientos que se me queman No te escondas, quiero verte bien La cara No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte Todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil formar parte de tu juego Gracias por ver el video